Saludos, mi nombre es Amba Resuaga, estudiante, graduada de Trabajo Social y soy integrante de Siempre Viva Mota. Con el propósito de concientizar sobre el mes de la prevención de violencia sexual, quiero dedicar este mensaje a la comunidad universitaria. Te pregunto, ¿tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? ¿O tienes alguna otra red social? Yo también. Las redes sociales son una herramienta fabulosa para poder comunicarnos y relacionarnos. Sin embargo, también estas herramientas fabulosas nos sirven para perpetuar lo que conocemos como la violencia sexual mediante las redes. Como por ejemplo, cuando los contactan mediante perfiles falsos. O cuando los escriben constantemente a pesar que hayamos dicho que no queremos comunicarnos. O también cuando los envían fotos que no hemos deseado ni tampoco hemos preguntado. Eso es una de las tantas manifestaciones del acoso sexual mediante las redes. Que también es conocido como el ciberacoso. ¿Qué podemos hacer cuando hemos recibido el ciberacoso? Guarda capturas de pantalla. Esos sirven como evidencia. No responda a las amenazas ni los mensajes del agresor o el acosador. Bloquealo. Y por último, y muy importante, denuncia el caso. Denúncialo en las redes o denúncialo en las organizaciones pertinentes. Recuerda que no estás sola. Puedes comunicarte con nosotras. A Siempre Vivas Metro. Ya sea vía email o vía Facebook. Estamos aquí para ti.